¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Jesús María al Día. En esta edición, educación gratuita y de calidad para todos. Además, Jesús María se ha convertido en uno de los distritos más seguros de todo Lima Metropolitana. Esto y mucho más en Jesús María al Día. ¡Comencemos! Antes el distrito era oscuro, era sin áreas verdes, era tierra, las veredas no estaban bien hechas, niñas, inclusive la quinta donde vivo, se veía bien antigua, las losetas feas y ahora el cambio es diferente. Uno sale a la calle y ve empezando en el día todos los jardines, las flores, las losetas, los pisitos que han puesto de ladrillitos y en las noches, la luz, ¿no? Porque nunca ha estado así tan iluminado, ¿no? Porque uno sale con tranquilidad porque está bien iluminado y aparte que el serenazgo no falta. Cuando uno sale siempre ve un serenazgo. Ha mejorado bastante la avenida Gregorio Escobedo, todo el área verde y en época de primavera, ¿no? Las flores rosaditas del Shakura, ¿no? Típicas japonesas, muy bonito, el Parque Alberti, toda esta parte de acá, la ciclovía de la avenida Salberri. La gente está contenta, todas las amigas del baile, de Taichin, que siempre participan. Hay en el área de los bancos, de la residencial San Felipe también, todos contentos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De las nueve zonas ya viven el cambio de Jesús María Bonita. De vereda a vereda, en infraestructura y en áreas verdes. Conozcamos los cambios que se están realizando aquí, en la zona ocho. Es un trabajo que hemos hecho, planificado, y que estamos llegando ya casi al final porque estamos terminando cuatro zonas del distrito de Jesús María. Ya empezamos al inicio de la gestión, el segundo año, de la zona dos a la zona seis. Y ahora estamos interviniendo a la zona uno, siete, ocho y nueve. Los vecinos están felices porque están viendo su cuadra, su calle, su casa, que se le ha dado un gran valor por este programa de mantenimiento de pistas, de heredas, jardines, jardines. Están muy contentos porque están viendo que el distrito ha florecido, ha renacido, se ha embellecido, ha mejorado. Y, por supuesto, esta es una gestión que hemos hecho con muchos detalles de que cada punto de Jesús María esté bonito. Los jardines hermosos, les dan un buen mantenimiento. De verdad que sí, estoy encantada. Ha mejorado bastante, a diferencia, de hace 25 años atrás. De verdad, al alcalde decirle que ha hecho un excelente trabajo. Yo, particularmente, puedo decir, con los años que estoy viviendo acá en Jesús María, me he visto un alcalde que desde que entró, trabajó hasta el final. Eso es lo bueno. Jesús María, bonita, de verdad. Nuestro plan de gobierno lo hemos ejecutado casi al 100%. Hemos desarrollado el distrito. Jesús María se ha embellecido, se ha modernizado. La seguridad ciudadana se ha mejorado. Y importante, en consecuencia, a todas las áreas, la cultura, deporte. Hemos sabido salir adelante, afrontar la pandemia. Y los objetivos se han logrado. Les mando un abrazo a todos los vecinos del distrito. Para decirles que vamos a seguir trabajando hasta el último día, hasta el último minuto de la gestión. Vamos a seguir trabajando y siempre mejorando en Jesús María. Es nuestro compromiso, lo vamos a cumplir al 100%. Con el cariño espontáneo de nuestros vecinos, agradecemos al señor alcalde Jorge Quintana, porque Jesús María está cada día más... ¡Más bonita! ¿Cuánto vale esta barrita, chicos? ¡10! ¿Cuánto decenas? ¡10! ¡10 unidades! ¡10 unidades! ¿Es igual que...? En su curso de geometría en triángulos, él tenía un poco de problemas, pero él, gracias a estas clases, él ha podido alcanzar los conocimientos que le enseñan en su colegio. Gracias a los cursos de Jesús María, aprendí mucho. En estos casi cuatro años de gestión, son más de 3.000 los alumnos que han recibido clases de educación de la Municipalidad de Jesús María, desde niños de preescolar hasta adultos mayores. A continuación, conozcamos esas historias que nos motivan, porque el cielo es su límite y nunca es tarde para aprender. Hemos aprendido desde hacer trípticos, hemos aprendido a hacer combinación de cartas, ¿no? Imagínense que si yo tuviera que hacer 100 cartas del mismo tipo, dirigidas a 100 personas diferentes, se arma un cuadro en Excel y se hace la combinación y salen las 6 cartas, pero en un par de segundos, quizás. Uno se siente empoderada, empoderada porque a cuanto más conocimiento, más segura en todos los aspectos, inclusive ante la mirada de mis hijos, porque mis hijos y mis nietos, tengo cinco nietos, se sienten orgullosos de mí. Nosotros manejamos diferentes cursos, como el curso de Ofimática Básica, tenemos el curso de Excel Básico, el curso de Excel Intermedio, Excel Avanzado y el curso de Marketing Digital. Estos cursos es costo cero, es totalmente gratuito para todos los vecinos de Jesús María que quieran hacer uso de estas herramientas, ¿no? En los cuatro años de gestión tenemos un promedio de 1.300 alumnos egresados que tienen su certificado, que eso les ayuda a mejorar en el ámbito laboral y en su ámbito personal también. Pero todavía hay más. Conozcamos a gente que ya trabaja, pero que no se conforma y quiere seguir aprendiendo. El profesor, como él lo dice, Excel nos ha dado la carnecita de todo lo que es el Excel y de verdad que en mi trabajo me ha ayudado bastante lo que es potenciar mis reportes, mis indicadores de gestión, me ha ayudado, digamos, a agilizar este tema con lo que es la gerencia. De verdad que me ha servido bastante también mi tema personal, me ha ayudado, digamos, a descubrir cosas que yo en la universidad y en otros cursos no había descubierto aún. Los cursos es gratuito, no tiene ningún costo y en cuanto a los profesores, bueno, yo, para mí me parece un profesor muy buen profesor, muchas veces tiene paciencia, sí, le preguntamos, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir hasta que, bueno, entendemos. Me pareció excelente el curso porque es una herramienta que me sirve a mí para seguir desarrollándome en mi campo profesional. También me fue muy interesante porque el contenido del curso fue completo. Nos dimos cuenta que el conocimiento y la didáctica con que desarrolló el profesor del curso también fue excelente. Estimados vecinos, ustedes pueden ser partícipes de estos cursos y al igual que muchos vecinos, ustedes también pueden ser uno más que se suma a mejorar sus capacidades y obviamente a mejorar ya sea su emprendimiento, ya sea su ámbito laboral y están libres a inscribirse y sobre todo que es cursos totalmente gratuitos. Clases gratuitas y de calidad. Felicitamos a toda la plana docente y también a estos campeones que no se conforman, que no se rinden y que luchan por ser cada día mejor. A través de las cámaras de videovigilancia, a través de las cámaras de los drones en el aire o con la brigada canina, patrullando con las motos o patrullando desde el carro. Nuestros miembros de Serenazgo nos cuidan las 24 horas del día los 7 días de la semana. Cero armas, full estrategia, trabajo disuasivo y preventivo y full corazón. Así son nuestros serenos que este año han frustrado saltos y capturado a varios delincuentes. Veamos la nota. Más que nada tenemos las estrategias diseñadas a través del primer año de gestión y que han sido permanentemente, vienen siendo actualizadas las estrategias operativas de patrullaje preventivo y disuasivo que finalmente permiten neutralizar diferentes hechos y tenemos todo un equipo, toda una logística muy bien establecida, un Serenazgo moderno conforme a la que nosotros contamos la tecnología de punta, las cámaras de alta gama, están permitiendo reemplazar la seguridad física. Hoy en día contamos con 450 efectivos de Serenazgo, pero dentro de ellos son operadores de cámaras, conductores de vehículos, personal motorizado, personal que patrulla en bicicleta, personal que patrulla a pie, pero ahora la fortaleza es de que, contando con cámaras de alta gama, tenemos aquí en Jesús María todo el distrito totalmente video vigilado, es por eso que nosotros tenemos esa capacidad de respuesta. Decirle a nuestro vecino de Jesús María hasta el último día de gestión de nosotros, estamos prestos a servirlo, prestos a dar todos nuestros sacrificios, todos nuestros esfuerzos para que esto así sea y así se siga consolidando y los próximos, el próximo año también continúe una buena seguridad en el distrito. Le agradezco a Serenazgo, Jesús María, por haber recuperado mi celular, fíjese madrón, ladrones, que están ya capturados, presa, el personal de seguridad, de Serenazgo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco de corazón al Serenazgo de Jesús María porque llamé por teléfono, inmediatamente dieron la alerta, le solicité y me doy con la sorpresa de que este es mi celular, lo he recuperado, lo he recuperado mi celular, que le doy mis gracias, estoy eternamente agradecido a todos ustedes por el buen trabajo que están haciendo. Palmas para nuestros Serenos, que valen un Perú, porque Jesús María es bonita y segura gracias a ellos. para mí es una cosa muy bien que ha hecho y tenemos, digamos, facilidades para votar, para, digamos, el parque, para soltar a los perritos que jueguen, a mí me parece muy bonito, muy bien. Es parte indispensable porque yo creo que en la sociedad, como decían, se mide también por cómo tratas a tus animales y los perros de alguna manera son una compañía, apoyan a que los niños crezcan con otros valores y sí, por eso también apoyo a las campañas de serenización. Jesús María cuenta con cientos de mascotas y además con espacios acomodados para su seguridad y bienestar. Conozcamos el trabajo que realiza la Municipalidad de Jesús María en beneficio de nuestros engredidos de cuatro patitas. La Municipalidad cuenta con un registro de mascotas que a la actualidad tenemos 1.471 canes registrados en la Municipalidad. El área veterinario realiza campañas en todos los parques del distrito en distintos puntos. El mes de agosto se llegó a vacunar a 1.500 canes en el Distrito de Jesús María con el apoyo del Centro de Salud y esta campaña estuvo organizada por el Ministerio de Salud. Ahora, la tenencia responsable de mascotas ¿qué implica? Es el cuidado, la responsabilidad que tiene que tener el propietario de una mascota hacia ese animalito. Ahora, eso incluye alimentación, cuidado de su salud, entretenimiento, limpieza e higiene, entre otros. Para aquellos canes que puedan ser un poco agresivos o puedan ser un poco nerviosos, se les pide por favor a los vecinos que además de la correa de sujeción con que salen a transitar con su mascota, puedan tener ellos un bozal en todo momento. Que su mascota esté registrada principalmente le brinde el beneficio de acceder a los servicios veterinarios que brindamos durante las campañas. Nos ayuda a nosotros también a tener una idea de la densidad animal que tenemos en el distrito y así programar actividades o campañas específicamente a las especies registradas. Se les invita por favor cada vez que salgan con sus mascotas, especialmente los canes que van en los parques llevarlos siempre con correa. Si es una mascotita un poco ansiosa, nerviosa, desconfiada ante otras personas o animales llevarlas con su bozal por favor. Siempre salgan con sus bolsitas para que puedan recoger las secretas de sus mascotas y sobre todo registren a sus mascotas en el distrito que eso nos va a apoyar a nosotros a generar más programas en beneficio de ustedes. Ya lo saben amigos, nuestras mascotas merecen lo mejor y Jesús María lo tiene en espacio y atención. ¿Cómo están amigos? Estoy sentado sobre 35 botellas y 130 chapitas. Así como lo escuchan, estas envolturas se convertirán en esta interesante ecobanca. A continuación, veamos esta importante nota. Bueno, como parte del programa de segregación de recibos sólidos, tenemos que siempre se comercializan las botellas PET, ¿no? Pero tenemos unas envolturas de las golosinas, de los dulces, de los niños, que es un plástico no reciclable. Entonces, teníamos una infraestructura que estaba pues ya en desuso, entonces, en vista de ello quisimos renovarlos y pues ninguno tenía bancas, así es que utilizamos nuestros lindos ladrillitos para poder implementar las bancas, también hechas por los trabajadores de la municipalidad y pues el día de hoy ya estamos contando con nueve paraderos ecológicos. Lo que queremos hacer es rehusar y utilizar este material que de una u otra manera es muy bueno porque nos ayuda a ahorrar y nos hace concientizar a la gente para que tenga un planeta cada vez más sano. Vecino de Jesús María, miren, es una actividad muy bonita, muy divertida, coger las botellas y empezar a llenar de a poquitos la cantidad de envolturas que ustedes vean que se consumen de las galletas, de los chocolates. ¿Cuál es la idea? La idea es invitarte a que tú conozcas que tu colaboración puede generar el cambio aquí en Jesús María. Así que los esperamos acá en el ecoparque para que nos puedan visitar y vean qué lindos coladrillos, ecobotellas podemos realizar con tu colaboración. Te esperamos. Como les dije amigos, la botella y la chapa las voy a poner aquí. Son 30 puntos de acopio y 17 paraderos ecológicos. Jesús María crea conciencia y crea estas ecobancas para vivir mejor. Queridos vecinos, empezó el gran reto. Jesús María está participando en la iniciativa mundial de la WWF We Love Cities luego de un proceso de selección a través del desafío internacional One Planet Cities Challenger donde se evaluaron compromisos y desempeños de sostenibilidad. Queremos tu voto para ser elegidos como la ciudad más amada a nivel global. Participa con tu voto en la página web habilitada y con me gusta en nuestras redes sociales y cuéntanos qué es lo que más admiras del distrito. Tenemos muchas razones para ganar. We Love Jesús María Amigos, regresamos. Estamos con una amiga de Uraima Rondón Montes. se dice ella y nos ha pedido unas cosas que es para el cuidado de la piel, del cuerpo, cuando estamos las mujeres de experiencia que tenemos que cuidarnos. Ella es Uraima como le dije Rondón Montes. ¿Cómo estás Uraima? Bueno, bien, gracias a Dios este, grato por la invitación. Hola, somos Vau, una app 100% peruana que te ayudará a ubicar comercios cerca de ti, con más de 20 categorías como restaurantes, servicios de salud, oficios para el hogar, mascotas y mucho más. Creer y crear. Con esa premisa nació el Coworking, cuna de grandes emprendedores como la de Luis Miguel y Samantha. Conozcamos su historia de éxito. Vau a conocer a Luis Miguel. Acompáñenme. ¿Cómo estás Luis Miguel? Buenos días, bienvenido a Jesús María al día. Bien Renato, muchas gracias. Vau. Sí, Vau, un emprendimiento que tengo con mi hermano. Es una aplicación y web también, la cual le permite al vecino poder encontrar por primera vez cualquier negocio que hay dentro de su distrito en una sola aplicación. Si yo necesito un cerrajero, entro a la aplicación, entro cerrajeros y me salen los cerrajeros más cercanos de la zona, con teléfono y WhatsApp directo y todos los servicios que ellos brindan, dirección, horario también. Nosotros tenemos ya año y medio aproximadamente trabajando en este proyecto. Se diferencia mucho porque, bueno, a comparación de otras aplicaciones en donde puedes encontrar algún tipo de negocio, normalmente estas aplicaciones cobran algún tipo de comisión, tienen un sobrecosto muy alto. Conworking nos ayudó porque nos dio un espacio muy, muy moderno, muy amigable, siempre con buenas personas aquí para poder reunirnos con proveedores, con los socios, con los mismos negociantes que venían a anunciar en VAO. Invitamos a todos los vecinos de Jesús María a que puedan venir, ver las instalaciones, se van a sentir muy cómodos, van a encontrar gente de primera que los atiende y un espacio para que fluya la creatividad porque aquí lo que más nos ha servido es para que fluya la parte creativa del proyecto. Entonces, nada, muy agradecidos. Básicamente es un co-trabajo, un espacio donde normalmente son espacios abiertos, gente de distintas ramas, de diferentes profesiones, se juntan en un mismo espacio para trabajar en sus proyectos. Nuestro co-working es totalmente gratuito, tenemos Wi-Fi gratuito, el uso de las salas es gratuito, se pueden reservar espacios a través de la página web, tenemos kitchenette, baños, terrazas como esta. Lo básico es el espacio, algo bien diseñado, cómodo, tranquilo y gratuito. Nosotros abrimos justo antes de pandemia, volvimos a aperturar y desde entonces promediamos 30, 35 personas diarias. Entonces, sí le tenemos, sí le damos uso a este espacio. Acá, digamos, el 60 o 70% están enfocadas en tecnología. Han habido muchas apps que se han desarrollado acá, muchos con tema de salud, por lo que estábamos saliendo de pandemia, comercio electrónico, importación, exportación. Estimados vecinos, los invitamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde acá a nuestro co-working. Si tienes algún proyecto, algún trabajo, algo que tú estás haciendo, por favor, déjenos ser su plataforma para desarrollar ese proyecto y nada, les deseamos mucha suerte y la invitación está para todos ustedes. Seguimos aquí en el co-working y ahora vamos a conocer a Sammy y qué cosa es lo que tiene para ofrecernos. Acompáñenme. ¿Cómo estás, Sammy? Bien, gracias. Cuéntanos, Sammy, sí, arriesgada, mujer independiente. ¿Qué cosa es Sammy? Sammy es un programa de televisión online. Nosotros apoyamos a los emprendedores, a los empresarios a través de capacitaciones, a través de entrevistas para que sean visual, no en Jesús Marío o en otros distritos. Sale a todos lados porque las redes es así ahora, sale a nivel mundial. Entonces lo ven en Lima, lo ven en Jesús María, lo ven en China, y esa es la idea, que realmente los emprendedores se den a conocer sus productos o servicios a nivel mundial. El co-working es parte fundamental del programa Sammy porque acá nos ha acogido para hacer el programa que vengan los entrevistados, vengan los especialistas y hacer muchas capacitaciones. De verdad, tengo que agradecerle al señor Paul Bruce porque nos ha dado carta abierta que nosotros hagamos varias cosas, y está muy bien ubicado, está impecable. Entonces nosotros grabamos acá a los programas. Aquí estamos en el co-working casi todos los días y si no, a través de mis redes Sammy Magazine, a través de Miraflores TV Digital y también a través de Fanpage Samantha Zipan. Y si no, al WhatsApp 983-971-576. Muchísimas gracias y ya saben, a través de Sammy Magazine por las redes me pueden ubicar y consultarme lo que ustedes deseen. Felicitamos a estos emprendedores que tienen el éxito asegurado con su talento y cómo no, al co-working que le brinda las herramientas para desarrollar todos sus proyectos y sus sueños. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por formar parte de la gran familia de Jesús María al día. Que tengan un buen domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!